Madre mía, ¿qué es la madre de mi madre? ¡Colombia merece verla! ¡Qué bonito cúo! ¿No es verdad? Si va a testar de nada, güey. ¡También morrito, güey! ¡También morrito, güey! ¡También morrito, güey! ¡También morrito! ¡Pues, píjala! ¡Vocame mirar! ¡Pues, píjala! ¡También morrito, güey! ¡Los padres se están cantando, papá! ¡Los padres se están cantando! ¡Pues, píjala! ¡Vocame mirar a la través, una especie que toda la luz es tuyo... ¡Los, pues, sí! ¡A la misma, güey! ¡Erma, guay, guay! ¡A la misma, es la misma! ¡A la misma, ya! ¡A la misma! ¡A la misma! ¡A la misma! ¡A la misma, agarra! Y así sí, y al atar que estamos juntos, este duro que el futuro se presenta como el mundo frente a mí. Te quiero muchoievous, este duro que el futuro se presenta como el mundo frente a mí, un buen título va a salir a la vida. un solo palero que han aguitado porque lo que han sentido cuatro ballenas we, ya no hay ninguna we Dilo, yo no que te amo con mi mirada traer con su calor que hay y los temas inmortales con su calor con su calor